...compañeras por contar con nosotras para estar aquí. Como bien decía, vimos del Estado Español y venimos haciendo media gira por ahí de Santiago de Chile, Bolivia y por Argentina, donde la Coordinación Maladre, que es una coordinación de grupos y personas de lucha contra la exclusión y por los derechos sociales, venimos viniendo ya como 10 añitos por ahí, ¿no? Y bueno, compartiendo con diferentes gente acá en Rosario, en Buenos Aires y en otros territorios, básicamente de entender las luchas como comunes y de intentar ver qué tipo de herramientas nos valen un sitio y el otro y ver también cómo nos rompe un poco la vida todo el sistema capitalista en los dos siglos, ¿no? Aquí por descontado, los países centrales, como pueden ver también, ¿no? Somos gente pobrecida de barrios periféricos que venimos trabajando sobre todo en el tema de lucha barriar y de redes comunitarias y de ahí un poco que nos viene toda la línea esa de comunicación también, ¿no? En el caso concreto de la compañera Jessica de mí y, bueno, bastante también de Manolo, venimos de Canarias, de las Islas Canarias, no sé si les suena, por la publicidad del turismo seguramente sí, y estamos no cerquita de la península ibérica, sino en el continente africano, en un kilómetro del actual Marruecos de lo que debería ser la República Saraná, en toda la lucha por el sábado y subimos un poco el territorio, ¿no? Somos organizaciones de base que rondamos la treintena, llevamos como 16 años en lucha social y empezamos como muy jovencitas en un municipio que se llama La Botaba, de 42.000 habitantes, y donde, bueno, empezamos a participar en el comité de solidaridad primero, después dándonos cuenta de toda la situación de exclusión y de pobreza que se vivía también ahí donde nosotros vivimos, en nuestros barrios, y a partir de ahí, bueno, invitábamos Jessica y yo en la Organización Juvenil de la Salud, que es una organización de corte independentista canario, de líneas de izquierda de base, y es donde nace un poco la idea, la necesidad y la primera idea de Radio Comunitaria, ¿no? De lo que después sería Radio Pimienta. No nace porque directamente tengamos interés en formar un medio de comunicación, sino porque las diferentes luchas sociales que llevábamos a cabo en nuestro territorio, al principio, bueno, eramos las jóvenes simpáticas que estábamos en esa línea de participación en el medio municipal, a partir de que empezamos a tomar conciencia de qué supone toda la línea institucional de diferentes luchas sociales, y a partir de que entendemos la participación como toma de decisión propia en el tema, y no como aquello que la municipalidad quería en la que participaran, el ayuntamiento allá. Hay una confrontación, estamos hablando de finales de los años 90, con la municipalidad, con diferentes luchas por el territorio, luchas sociales y juveniles, luchas de emancipación, y la necesidad de tener espacios propios, autogestionados, donde llevar a cabo nuestras reivindicaciones, y donde reunirnos, y donde crecer como personas también. Hay toda una confrontación donde se da el caso de que se nos cierra toda la posibilidad de contar aquello que hacíamos en los medios convencionales, en los medios que responden a lógica de poder, y que están dentro de grupos bien de la municipalidad, bien de grandes empresas, que evidentemente no tenían nada que ver con aquello que nos trataba de que indicábamos, sino que estaban al otro lado, y que nos cierran todos los canales de comunicación, y de poder expresar lo que hacíamos en ese tipo de medios de comunicación. A partir de ahí, evidentemente, se da un debate interno que nos lleva por la práctica, no por la línea de mucho pensar, de la necesidad de tener medios de comunicación propios, de donde poder expresarnos, a principio solo desde ahí, esas diferentes luchas que tenemos, y donde poder también tener la capacidad de relacionarnos con otros, y llegar más allá de nuestra frontera, de nuestra comunidad, digamos. A partir de ahí ponemos en práctica un periódico juvenil que se llama La Guindadea, que en nuestro territorio puede hacer lo que es una monta, aquí con los piqueteros, que tiene que sonar bastante la cosa. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a repartir, a buzonear, a poner casa por casa el periódico, a repartir ese tipo de medios de comunicación por institutos, por allá donde se movía, por los sitios donde van los desempleados, a cobrar el suicidio, diferentes líneas. Se nos queda un poco pequeño y diferentes personas que ya estábamos militando entendemos o queremos formarnos, digamos, académicamente, en temas de comunicación, no de una lógica al revés, o sea, no es que ya estuvieramos de comunicación y que militamos, sino que entendíamos que era una herramienta muy potente para aquella lucha que estábamos llevando. Con lo cual, la compañera y yo venimos de realizaciones judiciales, de la parte más técnica, hay otras compañeras de periodismo y otras muchas que no. A partir de ahí, por aquello de que sea autogestionada, que no dependa de subvenciones, que no dependa de municipalidades ni de gobierno, compramos el primer equipo y el proceso se da durante siete años, donde no tenemos radio, pero donde vamos poco a poco comprando equipos y ahondando, debatiendo en qué tipo de medios de comunicación queremos formar. ¿Siete añitos? A partir de los siete años se da la posibilidad de tener un espacio social propio, que es el espacio sociocultural La Casa, espaciolacasa.org en internet, que es el espacio social donde hoy existe la de pimienta, ¿no? Entonces, en el proceso que se da interno y de debate, vamos perfilando qué tipo de comunicación queremos generar, ¿no? En un primer momento se trataba de que el medio de comunicación fuera de esa organización juvenil, después entendemos que los medios de comunicación no tienen que tender a una sola línea de organización ni depender solo de un colectivo, y llegamos un poco a la lógica de que queremos formar el medio de comunicación, que dentro del medio de comunicación comunitario, en realidad, existe una asamblea que lo gestione, y a partir de ahí la organización juvenil echase a un lado y que el proyecto empiece a caminar solo. Seguimos participando con una más, pero digamos que a partir de ahí el medio de comunicación pertenece a la comunidad y al espacio social que habitamos y a la gente que lo quiere echar para adelante, ¿no? Y se da todo un proceso de debate de que entendemos por comunicación que, bueno, no sé si acá, pero allá por lo menos a nivel académico no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos con comunicación, por lo cual hay un choque entre qué se nos enseña en las escuelas de audiovisuales y las escuelas de periodismo con qué entendemos nosotros con comunicación. Básicamente, de profesionalizar la comunicación como primer paso y entender que todas las personas de la comunidad, todas las personas generalmente, tenemos algo que decir, tenemos algo que comunicar y entendemos que tiene que ser directamente esa comunicación, no a través de intermediarios, sino que todo lo que se pueda acercar la microfonía y el medio de comunicación a la población en general e intentar salvarlo, ¿no? Que no haya intermediarios con él. Sí, además entendemos también por seguir con esto de la comunicación, no sólo con esos términos académicos que siempre nos ponen ahí delante, ¿no? Que son el emisor y el receptor, y muchas veces en las academias se olvida la parte del feedback o retroalimentación, ¿no? Nosotros entendemos que si no hay ese feedback, si no hay esa retroalimentación, si la comunicación no es un proceso de comunicación en la que todas horizontalmente nos entendemos, nos comunicamos y a partir de ahí construimos algo o construimos relación, no es un proceso de comunicación, es simplemente un dar información o un enviar datos. Hay un receptor que envía una información y alguien que la recibe, ¿no? Pero si esa persona no tiene posibilidad de relacionarse con la otra, de comunicarse, entendemos que no hay comunicación. Como decía el compañero, esto es un debate. Aquí, por ejemplo, podríamos, porque además lo que decía el compañero, ¿no? Eliminar todas las barreras, al menos todas las posibles, que hay entre unas y otras para que se dé ese proceso de comunicación. Aquí, por ejemplo, hay varias barreras, ¿no? Una de las barreras es esta mesa. Nosotras ahora mismo no estamos en una disposición de horizontalidad de la comunicación, ¿no? Nosotros estamos detrás de una mesa y eso nos otorga a nosotros una determinada posición o un condicionante como sujeto. Parece que venimos aquí a expresar algo, pero nosotras... Ustedes saben quiénes somos nosotras, pero yo ahora mismo no sé quiénes son ustedes. Además las veo a oscuras, no les veo bien la cara, la luz me... Hay como varios factores que impiden que la comunicación sea más horizontal. Luego en el debate seguramente pues sí se va a dar el proceso más... Que nosotros entendemos como comunicación, ¿no? Eh... ¿Qué entendemos por radio comunitaria en todo ese debate que andamos en asambleas con la gente que queremos poner en proceso esta radio comunitaria? Pues la entendemos más allá de lo que serían los más medias, más medias o medios de comunicación de masa, o como también se les llama ahora la nueva industria de la conciencia, ¿no? Que al fin y al cabo los más medias son una manera global de jugar con la conciencia colectiva a través de las imágenes y de la vida. En ese proceso escribimos esto que... Lo que ven ahí, no sé si se ve bien, si quieren lo voy leyendo y luego lo podemos debatir, lo podemos hablar, de qué entendemos nosotros como radio comunitaria y qué es Radio Pimienta, ¿no? Cómo se conforma Radio Pimienta. Eh... Nosotros entendemos que una radio social y comunitaria es un instrumento de participación ciudadana y reivindicamos el acceso de todas las personas a los medios de comunicación, especialmente de aquellas a las que los medios de masa les niegan la voz. Que en este caso serían la gente de nuestros barrios, vecinas que viven junto a nosotros y también a las personas que estamos de lucha en los movimientos sociales. Una de las características de Radio Pimienta, que no se dan en todas las radios comunitarias de Bolívar, es que muchas veces parte, como decía José, de personas que se dedican a la comunicación o que salen de la academia con unos determinados títulos y quieren poner en marcha otro tipo de medios, ¿no? Y entonces hacen una radio comunitaria, una tele comunitaria o un boletín, un periódico comunitario. Y a partir de ahí hacen un trabajo de acercamiento a los movimientos sociales o a las vecinas para que entiendan ese medio como propio y lo utilicen. En nuestro caso digamos que es al revés, ¿no? Que es una particularidad que tenemos en Radio Pimienta. Que somos personas que estamos organizadas y que queremos construir esas redes sociales las que nos interesamos o nos preocupamos de ver qué herramientas necesitamos para poder poner en marcha ese proceso porque necesitamos tener un medio en el que salvan nuestras voces. Se da el proceso un poco al revés de cómo suele darse. Reivindicamos el uso social de los medios de comunicación porque apostamos por un medio de comunicación de y para la comunidad en la que vivimos que facilite el desarrollo social y cultural de nuestro entorno y el pensamiento crítico de las personas que vivimos en él. Es asamblearia porque las decisiones sobre el funcionamiento de Radio Pimienta se adoptan en la asamblea que permite la participación de todas las personas y la adopción de acuerdos colectivos y consensuados. La asamblea de la radio está abierta que cualquier persona participe en ello. No solo las personas que tienen a lo mejor un programa o que son técnicas dentro de la radio en el manejo de los equipos, sino cualquier vecina que a lo mejor quiera participar en el proceso de cómo se elabora ese medio de comunicación o ese medio comunitario o en qué quiere escuchar, ¿no? Puede participar en la asamblea igualmente, esté saliendo los micros o no, por decirlo de alguna manera. Es autónomo, no dependemos de instituciones ni poder alguno. Nuestra forma de trabajo, nuestros principios y nuestra organización la decidimos las personas que formamos Radio Pimienta sin ningún tipo de injerencia, presión o directriz externa. Por eso lo que decía José de que no recibíamos ninguna subvención, o como se diría aquí, subsidio, me parece, ¿no? Porque esto ya entendemos que nos va a coartar nuestra libertad de algún modo, ¿no? Intentamos ser lo más autónomas y autogestionados posibles porque eso nos va a permitir siempre tener la mayor autonomía, la mayor libertad de poder decir y hacer crítica social y trabajo social desde las perspectivas que los movimientos sociales pues consideremos, ¿no? Sin que el partido de turno de la municipalidad o la gobernación, digamos, que nos haga una injerencia o nos diga, pues le retiramos este suicidio si no pasan por aquí o no dicen esto, ¿no? Cuanto más autogestionadas seamos, pues más libertad tenemos. Democrática. Apostamos por la democratización de la información intentando crear un espacio para apoyar los procesos que construye la sociedad civil organizada o no, de forma que puedan tener voz aquellas que apuesten por construir una sociedad más democrática, igualitaria y solidaria. Autogestionaria. La decisión en asambleas y la autonomía respecto a cualquier poder nos fortalece. El funcionamiento de los recursos de Radio Pimienta son fruto de nuestro trabajo personal y colectivo. La radio se gestiona con la participación de todas las personas que deseamos trabajar en esta. Cultural. Entendemos que un pueblo culto con capacidad intelectual para analizar los problemas que le afectan y con formación suficiente para decidir sobre su propio futuro, sin interferencias y sin manipulaciones, es un pueblo libre. El acceso a la formación, a la información y a la cultura es lo que hace progresar a los pueblos y les aporta los valores humanos básicos para la convivencia, el respeto, a la diversidad, la tolerancia y la solidaridad. Es crítica. Apostamos por una información crítica que facilite el pensamiento crítico, una información que permita oír aquellas voces que son silenciadas e ignoradas, una información que debo oír a quienes proponen, denuncian, analizan o diciendo. Ya estamos acabando. Participate. No queremos asumir el papel de menos consumidoras de información, que los grandes medios de comunicación de masas y los medias nos quieren imponer. Por eso optamos por un modelo de comunicación participativa que invierta el papel del receptor de un simple espectador, el protagonista de su propia educación. Solidaria. Apoyamos las luchas de los pueblos por la consecución de sociedades más igualitarias y de más justas, las luchas de liberación nacional de los pueblos dominados por otros estados, la solidaridad con los sectores sociales desfavorecidos de la sociedad canaria, la solidaridad con las personas que luchan contra la discriminación por razones de sexo, raza, religión, etc. Es laica porque nos definimos como un proyecto de carácter laico completamente ajeno a cualquier tendencia religiosa y nos comprometemos a no realizar ningún tipo de apología de ninguna acción religiosa. Lo de canaria me lo salto. Y provocadora porque queremos provocar la palabra, la respuesta, en gente a la que únicamente se le ha enseñado a sentir. Digamos que, bueno, en base a eso es lo que entendemos por la descomunitaria, sobre todo por la desprofesionalización del medio, y por hacer entender que cualquier persona tiene algo que contar y puede hacerlo. Y que además puede hacerlo tan bien como alguien que haya pasado por la academia, o en muchas ocasiones incluso mejor. Y hay claros ejemplos de la radio de gente que nunca se había puesto en un micro y que de repente lo hace tan bien como cualquier periodista o incluso mejor. Muchas veces se curran más las informaciones y se lo trabaja mejor que cualquier persona que está asalariada en un más media. Que digamos que lo hace porque lo quiera hacer, porque sabe que tiene algo que contar y es lo que le apetece hacer. Y transmitir y comunicarse con otras. No sé si lo que va a hablar. Bueno, después entramos a debatir todo esto que se puede. Sí, claro. Exactamente. Evidentemente es importante toda la formación que nos ha dado la academia, como dice Jessica. Claro, el tema es cómo utilizamos eso. Hay todo un proceso también de autoformación interno, de qué tipo de herramientas solemos aprender en este tipo de universidad. Nosotros evidentemente fuimos y nos ha servido mucho para crear el medio. Y otra también que nos ha caracterizado a nosotros, hay otras radios hermanas que funcionamos allí en coordinación, es la importancia también de la calidad de los contenidos. Muchas veces, por lo menos allá, parece que no importa, en la radio libre, en la radio comunitaria, la calidad del contenido que se está sacando al aire. O de machano o de machano, 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 decimos nosotros. Si les he dado dos palabras, estás ahí muy idiota. Nosotras sí, entendemos muy importante todo eso de la calidad, de que se pueda escuchar, de que pueda competir también con los más medias, en cuanto a calidad en la sonda. Porque eso hace también, evidentemente, que tenemos derecho a tener ese tipo de calidad de información y de aprender también a expresar en ese sentido. Después se funciona, otra de las cosas que les decía los compañeros interesantes, era todo el tema de la red de medios. Conocemos que hay algunas redes en Argentina, en Uruguay, allá se llama red estatal de medios comunitarios, sería la REM, si la quieren buscar por internet. Y a rutinas, digamos, desde hace 20 minutos por ahí, a diferentes radios, televisiones, periódicos que estaban muy en esta línea. Y junto con AMAR y con otro tipo de redes, que sabemos que son muy diferentes dependiendo del territorio, de los países y los proyectos que se desarrollan, se ha generado toda una red bastante fuerte de contrapoder que ha hecho de los medios de comunicación como el nuestro, que son medios de comunicación pequeños, locales, dependiendo del territorio, tener mucha fuerza en cuanto a los contenidos que se realizan debido a la coordinación. Hoy por hoy se está llevando, por ejemplo, el informativo Más Voces, que se puede encontrar en www.mapoces.org, donde se hace un informativo diario y que se aglutina noticias de toda Sudamérica y de diferentes países de ola hispana del mundo, en el día, con la noticia de todos los días en la mañana, con una calidad, la verdad, que es bastante potente, y que ha hecho que se puedan conocer diferentes luchas pequeñas de colectivos en Argentina, en Cuba, en Venezuela, en Alemania y con Radio Matraca, en Canarias, en todos estos territorios. En una lógica que a nosotros nos vale mucho porque nos hace sentir menos horas los colectivos sociales, nos hace entender además que las problemáticas, esas diferencias de cultura, de localidades, son muy comunes y nos hace además copiar con las diferencias territoriales que podamos tener herramientas que nos valen. Es conocer que lo que estamos viviendo de represión y de situaciones de exclusión en nuestra localidad es muy similar a lo que se está viviendo en lugares como en Argentina y que puede existir apoyo desde ahí, apoyo mutuo, reforzar, comunicación, para entendernos mejor, para poder apoyarnos y para compartir ese tipo de herramientas. Todo eso ha sido toda una demostración, como otro tipo de programa en el que participa Manolo, lo que si quiere lo explica de nosotros las personas, que puede ser una experiencia también interesante de eso. Lo que pasa es que no se ve la hora aquí ni cómo vamos, para que ellas pregunten, ¿no? Sí, bueno, ellas son las que nos posibilitan a colectivos sociales en un momento concreto el disponer del medio. En mi caso, como ellas, estoy en una coordinación que se llama Baladre, que han introducido, pero no vivo en Canarias. En un momento concreto, compañeras de Baladre ponen en marcha un programa, se cansan, suele pasar, es costoso tirar delante un programa, a los seis, siete meses, y plantean en la coordinación cómo seguir con él. Se discute, se ve el interés, y de repente, siete personas que estamos en lugares muy diferentes, fuera de Canarias, en Canarias es José y otra persona que está en Fuerteventura, en otra isla, es un archipiélago, Canarias, transferimos todas las semanas una parte de una hora de misión. La sorpresa es, el programa se llama Nosotras las personas, el eje del programa es partir de las personas, de su vivencia, su vida, mostrar la relación que mantienen con otras en un espacio de construir vida. En un colectivo social, ¿no? Esa es una parte central en el programa. Hay otra que es dar a conocer cómo distintas iniciativas y gentes de Baladre, en su país, en su territorio, desarrollan una práctica, una manera de confrontar y mejorar las condiciones de vida en su realidad. Otra es un texto, un libro, y la última es el rescate de una persona que a lo largo de los años, ha tenido que ver con la lucha sobre...